A ver, vamos a ver este, es que me da miedo, me da miedo porque ayer estábamos viendo los los videos virales mexicanos y salían puras colas en tanga y me da mucho miedo, me da miedo de que salga una cola en tanga y me van en que miedo, está horrible cuando le abres la puerta a alguien hay unos tipos de tiktok que son de los vatos así que avientan sin verde que sacan de aquí y latinan a mí me gustan los de este estilo porque esos no se pueden actuar porque subieron mi partida sin pedirme permiso, o sea ese clip es mío, me lo robaron y ni siquiera se ve mi nombre, está todo borroso ah, sí, como si estas cosas pasaran me da la madre al señor es que esto se ve muy raro porque miren, cuando avienta esta, vean o sea, como que hay algo así como que se acomoda, sacan o sea, como que de repente, como si se voltea muy rápido vean, o sea, como que cae lento a ver, vamos a verlo en cámara lenta a mí no me engañan quiero ver este video de Bad Bunny pero vean, lo empiezo a poner y sale la tanga tengo una fobia sí, claro que sí tengo una fobia es pánico escénico a las alturas es que te sirve, está al vivo, si estás al vivo es que un pinche pendejo van a estar los que no saben aceptar no saben reconocer un talento es más, reconocer un talento es más, reconocer un talento yo quiero enamorarme de ti tiene que meterle tonos quizás si me animes te pido a ver te pido a ver te pido a ver te pido a ver el niño el niño el niño va vomitando ay no wow, eso fue tan poderoso yo no sabía que existía ese canal ay no no, 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 no se los va a comer con sus pelos que se acaba de errapar de la cabeza ¿qué es esto? bro, ¿cómo se llamaba este vatón? ni coacado a boqueiro siento que va a tener millones de subs vamos a descubrirlo ¿qué es esto? ¿por qué? no sé ¿cuánto? ahora las apuestas las apuestas les dije casi dos millones ¿por qué? no busques how to basic que es muy asqueroso a ver es de comida ¿es esto? no se ve bien ¿es esto? ¿es esto? Se ve bien No, si lo empiezo a pisar me voy a vomitar Pero miren, esto ve bien poquito, a ver Pero me da miedo Tengo miedo, no, ya no Bro, ¿por qué me pasan este maldito canal? Los odio Sí conocen obviamente esta película, ¿no? ¿Verdad? Sí la conocen Super cool, super bad, de McLovin O sea, es una película súper, súper estúpida Súper básica Pero me da risa La película de Proyecto X Tiene algunas partes así como que también dan risa Si no han visto la película de Proyect X Veanla, este Marcó mi vida Si no me creían Que es mi película De mis películas Adivinen cuánto me costó Adivinen este Blu-ray de Proyecto X Pónganle precio En pesos mexicanos En pesos mexicanos ¿Cuánto me costó? Aquí dice oferta Vean, dice oferta Pero no dice el precio 20, 60, 100, 30 ¡30! Bueno, 29, 90 me costó O sea, como si fuera una película pirata Pero es original y es Blu-ray Y aparte es Proyecto X Voy a hacer este Es que aparte hace esas caras Vean ¿Qué asco? Bro, pero qué pedo Les voy a enseñar el mejor TikTok de la historia Ya me estoy riendo ¿Estás seguro que quieres proceder al alborto? Sí ¿Quieres ver cómo iba a ser tu bebé? No Esperen, esperen ¿Quién eres? Soy tu no nacido Te extrañé Me amo ese TikTok Me da mucha risa Bueno Ya me voy Me da mucha risa 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 Me da mucha risa